Hola hola amigos, hoy haremos estos lindos corazoncitos de papel con la técnica de origami Así que acompáñenme a ver el video Para los corazoncitos utilizaremos papeles de colores en forma cuadrada Puede ser papel lustre, origami u otro tipo de papel que sea por un lado de color blanco Entonces lo primero que haremos será doblarlo a la mitad en el sentido horizontal y vertical Luego doblaremos este lado hacia la línea que se marcó en el centro Ahora le daremos la vuelta y aquí doblaremos esta esquina hacia arriba Lo volveremos a voltear Y aquí doblaremos todo este lado hacia el medio También doblaremos estos lados de la misma manera Luego tomaremos esta punta que sobresale, la pondremos hacia abajo Y de ahí doblaremos todo esto hacia adentro Como ven se formó un triangulito Este mismo paso lo repetiremos al otro lado De ahí vamos a doblar esa esquina de esta manera También nos tiene que quedar un triangulito Por último la voltearemos Y aquí doblaremos estas esquinas hacia adentro Ya tenemos nuestro corazoncito de papel Pero para que quede más bonito puedes traer un marcador y dibujarle unos ojitos o expresiones Amigos espero que les haya gustado el video Y si es así por favor apoyenme con un pulgar arriba Comentando y compartiendo Cuídense un montón Desde aquí les envío como siempre las mejores vibras Y ya nos vemos en los próximos tutoriales ¡Chau!